¿Qué es Confianza Online? No se rechaza ninguna web, es decir, todo el mundo podría tener el sello. Lo que nosotros hacemos es decir que tiene que cumplir con toda la normativa vigente. Entonces se hace una verificación de esa página y si hay alguna cosa que no está correctamente le indicamos cómo se puede mejorar, cómo hacerlo y cómo cumplir con toda esta normativa. Entonces podría cualquier página web tener el sello siempre y cuando tenga unas buenas prácticas en Internet. Lo principal y fundamental es, por un lado, todo su aviso legal, es decir, que sea una página que tenga detrás una propiedad constituida o ya sea empresa o un autónomo y que fiscalmente esté en todas las buenas maneras. Por otro lado, todo lo que son las condiciones de la venta que estén plasmadas en la web y que todo consumidor sepa en todo momento qué garantías tiene, si puede devolver el producto, en cuánto plazo, cuánto va a ser el plazo de envío. Todo eso esté perfectamente diseñado en la web y que todo consumidor esté siempre al alcance de poderlo comprobar y fiarse de ello. Y, por supuesto, privacidad y política de privacidad, que en todos los datos que todo cliente ponga en Internet se haga un buen uso de ello. Lo que nosotros también tenemos es un departamento de reclamaciones. Entonces, estamos diciéndole al consumidor que puede confiar plenamente en una página web adherida, por detrás podemos darle un soporte ante cualquier problemática y hacemos una mediación, como mediadores, entre el adherido y el consumidor final. Si existiese cualquier problemática y ver cómo se soluciona día a día con ellos, no actuamos como asesoría jurídica, pero siempre podemos ayudarles en cualquier momento a resolver esas dudas que podría tener cualquier adherido. Y, por supuesto, los consumidores. Por supuesto, lo primero que esto es un código ético de buenas prácticas, es decir, tú mismo es el que quieres cumplirlo correctamente. De primera, yo me voy a fiar en que tú hagas estas buenas prácticas y no me las cambies directamente al darte un poco la vuelta. Efectivamente, hay verificaciones aleatorias. Vemos perfectamente de cara a los consumidores y a esas reclamaciones que hablábamos antes, si hay algún problema que nos estamos pasando. También recomendamos siempre a todo adherido, oye, si vas a hacer cualquier cambio, dínoslo a ver si está todo correctamente y, si no, ayudarte a que efectivamente lo esté. Pero esto es un club de buenas prácticas y de que tú mismo quieres ser el mejor en tu negocio y, como tal, publicarlo con el sello de confianza. Bueno, tanto como expulsar, ¿no? Hay ciertos negocios que empiezan correctamente y, posteriormente, vemos que hay algo que no marcha como realmente tendría que ser y sí que, si es algo más ilícito o no tiene la transparencia que creemos conveniente, sí que, finalmente, se tiene que quitar el sello, porque, por supuesto, lo que queremos es darle la máxima seguridad al consumidor. Bueno, Confianza Online es una asociación sin ánimo de lucro y está fundada por otras asociaciones, que es Autocontrol, que dirige toda la publicidad en Internet y a Digital, la Asociación de Economía Digital en España. Entonces, crean Confianza Online para, de cara a sus socios, darle un extra porque estaba empezando todo el mundo de Internet. Empezó Confianza Online en el 2003, o sea, bastante, hace muchísimos años, ya más de 10 años, y empezó poquito a poco. Sí que es verdad que el gran auge ha sido en los últimos 3-4 años, que también cuando ha crecido tanto el e-commerce y el mundo de Internet en España. Pues hay muchas que sí y hay otras que no. De las que me has dicho, MediaMarkt es adherido a Confianza Online, el corte inglés es adherido a Confianza Online, Inditex no. Es decir, hay muchos que es un plus para ellos y como tal quieren, pero también es una marca reconocida y a lo mejor personalmente no creen que les sea necesario. Son grandes gigantes que van un poco por su cuenta. Los datos que nosotros manejamos es que llegan a aumentar las ventas en una tienda online que tiene un sello de calidad hasta un 10%. Es decir, si yo voy a comprar en una tienda, ahora mismo hay miles para cualquier artículo, voy fijándome en extras que tenga, mejor precio, mejor plazo del mío, menos gastos para envío, extra y un extra más es Confianza Online. Si yo tengo un respaldo que ante cualquier problemática sé que van a responder ellos, porque tenemos numerosas reclamaciones o numerosas llamadas directamente para ver si efectivamente está adherido o no, es un extra más de cara a ahora mismo quiero comprar por Internet en cuál página me fío. Y por supuesto yo creo que hoy en día, teniendo más de 2.700 webs adheridas, el consumidor va solicitándolo. Sí, es más, prácticamente el 80% son pymes, es decir, son quien más lo necesita. Si te tienes que equivaler un poco a tu gran competidor, a un gran gigante, una manera de diferenciarte y decir, oye, yo soy chiquitito pero hago las cosas bien, es con esto. Efectivamente, volvemos a lo de antes, un gran gigante, a lo mejor solo por ya su propia reputación no cree necesario que a nadie más le tenga que dar. Bueno, este año hemos empezado en Sudamérica. Ya hemos empezado a, está, vamos igual un poquito por detrás de nosotros y estamos ya empezando a abrir negocio en Sudamérica. Ya tenemos una web de confianza online en Uruguay y vamos a ir poco a poco. Por otro lado, punto positivo, se ha creado una asociación, Emota, a nivel europeo, que es un gran paraguas de sellos a nivel europeo y quien avala en España Emota es confianza online. Entonces, bueno, poco a poco esperemos meternos tanto en el mundo europeo como si es posible Sudamérica, por supuesto. Pero actualmente es donde más repercusión, por supuesto, tenemos y con quien manejamos todo nuestro negocio es con España. Está claro que ahora mismo es el único sector de actividad que está en auge, el único que ha dado prácticamente beneficios en este año. Cada vez más páginas web se abren. También estamos empezando a despertar de que ahora también a los consumidores atrevernos a comprar. Por lo tanto, yo espero que esto siga creciendo, como estamos viendo en la propia feria, y que para todo el español consumidor sea un punto a tener en cuenta y un referente mirar cada producto y cada servicio a través de Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!